En la percusión, dirigiendo esta banda, Héctor López Flores. Y en la batería, tenemos a Julián Manso. El hombre del bajo es... Paco Morales. La sección de metal es puro sabor. Alfredo Pino, Irá Marencivia y Jonathan Barrera. Y el piano lo toca... Mateo Aguilar. Y en los coros... Samo y Dani. Y en las guitarras, Juan Pablo Orrego y Algererosa. ¿Y quién falta? ¿Y quién falta? ¿Y quién falta? Es una descarada, por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella. Y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece y no tranca más. Y es que el dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla, aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebatan. Mujer tan cara, mujer y gata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. En mi cartera guardo, su foto de gata, en mi llor fortuna, en mi desdicha, la descarada. Yo seguiré mi rumba, el mundo no se acaba. Esta vida es muy corta, te cobra y te paga. Y sé lo mami. Y es que el dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Y yo nací para quererla, aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebatan. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebatan. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás. ¿Cómo están las descaradas? Las descaradas más hermosas de esta tierra. Aunque te vayas. ¿Cómo están las descaradas? Te vayas. Las descaradas. Arriba Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre mi vida, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi visión Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Arriba, papá, papá, se Arriba, papá, se Arriba, papá, se Cuando te quiero, cuando los quiero Arriba, papá, se Arriba, papá, se Arriba, papá, papá, se Cuanto los quiero Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que tú llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, para sentirme vivo Y no te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Arriba, papá, papá, se Arriba, papá, papá, se Arriba, papá, se Arriba, papá, papá, se Arriba, papá, papá, se Arriba, papá, papá, se Cuanto, cuanto te quiero Cuanto, cuanto te quiero